Bueno, hacemos una más, ¿sí? Ok, pero con mucho entusiasmo, ¿ok? Vamos, de pie Volví a empezar Tú me salvaste Regresé a tu amor Yo me rindo Toma Todo mi corazón Quitaste la ofreción Me liberaste Conozco tu gran amor Tú llenas todo Toma Todo mi corazón Tú nunca me entrarás Y me abandonarás Y nunca decís irás Vamos a gritar El futuro empezó El futuro empezó El futuro empezó Tú nunca me dejarás Y me abandonarás Y nunca desistirás Vamos a gritar El futuro empezó Es muy fácil la letra dice Volví a nacer Volví a nacer Y el futuro empezó Y me abandonarás Y yo te la doy Periodo en hacer Y el futuro empezó Y el futuro empezó Y me abandonarás Vuelve a nacer y libre soy 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 Vuelve a nacer y libre soy